Buenos días, son las 5 y cuarto de la mañana, ay qué sueño tengo, he ido súper mal esta noche la verdad, pero bueno, voy a hacer arroz con leche porque me apetece un montón, no sé por qué me apetece arroz con leche, pero estando en ayunas hace poco pues lo pensé y dije me apetece un montón, así que lo voy a preparar ahora en un rato, lo puedo pensar con claridad ahora mismo, a prepararlo, a comer, a rezar y a volver a dormir un poquito más. Por cierto, os enseño el regalo de cumpleaños de mi preciosa madre, me ha comprado esta setera tan bonita, es súper gruesa y suave y cuando rezas sobre ella, sientes la suavidad en todo tu cuerpo, de verdad, da gusto sentarse aquí después del rezo y hacer tíker, así que bueno, hoy la voy a estrenar por fin, he rezado en una parecida que tienen mis padres en casita y me encanta, siempre que voy a casa de mis papis rezo sobre ella, así que me encanta tener un igual en mi casita y hoy rezaré fecher en esta pretensa alfombra, me encanta, en esa agua y ahora a levantar a Yahya. Ya me he despertado un poquito, estoy agotado de verdad, estoy deseando rezar, dormir un poquito más y empezar este nuevo día, que hoy no voy a salir de casa ni a hacer nada en concreto, pero sí que tengo mucho lío y a Yahya también tiene mucho lío el pobre, hoy voy a hacer mil cosas y no llegará hasta después, bueno, casi a la hora del Maghreb, así que vais a pasar el día entero conmigo haciendo cositas en casa, así que que empiece el día con una alegría. Good morning. ¿Sabes qué hora es? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bueno, bien, no parece que estés. Venga, empezar el día con alegría. ¡Yay! Me voy a chocar, no me dejes mal. No, me voy a choco. Lo primero que me gusta hacer es ventilar las habitaciones y ordenar la cama porque ya significa que tenemos un día nuevo y que ya hay que estar despierto así que lo más importante que hay que hacer cuando empezamos un día es ordenar la habitación donde descansamos y salir de ella porque si la cama sigue desordenada seguramente nos apetezca estar jugando más con el móvil y estar haciendo el tonto en la cama descansando y las horas nos van a ir volando, volando, volando Los que tengáis gato seguramente no tendréis conciencia de esto pero Sunset, como podéis ver, pasa muchísimo miedo cuando ve que voy a acercarme con el aspirador me mira atentamente y siempre busca un escondite porque no le gusta nada el aspirador le tiene bastante miedo y cuando lo ve llegar ya busca donde esconderse, se pone en alerta y ya dice, uy, aquí algo no va bien, esto ya me suena que va a haber mucho ruido, mucho jaleo y yo mejor me escondo Lo segundo es despejar el salón porque muchas veces empiezo a sacar cosas, empiezo a poner el portátil, los accesorios con los que trabajo o tonterías encima de la mesa o del sofá y al final pues no consigo tener un orden despejado en el salón y entre que Sunset juega mucho con las cositas que tengo en el salón y le encanta pasarse el día correteando de aquí para allá, comiéndose pues sus chuches, las deja por ahí o rascando la caja, se ensucia muy rápido así que una vez que despejo el sofá ya voy ambientándolo un poquito con olores y lo que suelo hacer para ambientarlo y que huela bien es este bote que veis aquí tiene agua más suavizante del Mercadona que huele súper bien y es este que veis en pantalla lo que hago es mezclar una cantidad mínima de suavizante y añadirle agua eso es bueno para poder aplicarlo como ambientador textil lo uso en el sofá, en las cortinas, en la colcha, en las almohadas no obviamente porque ponemos la cara encima de la almohada y no es bueno tener tanto químico para la cara la verdad es que me ayuda a que huela mejor la casa ya que soy un poco maniática y tengo un poco de obsesión por los olores luego este incienso que veis aquí me flipa si queréis os dejo el link en la cajita de la descripción es un incienso que me ha recomendado una amiga mía, Sarita muchas gracias por esta recomendación porque la verdad es que mi casa huele genial sobre todo en tiendas que vendan cosas naturales como un herbolario seguramente ahí tengáis acceso a este incienso y sinceramente mi casa huele a misc y a una mezcla de suavizante que huele genial esto lo hago casi todos los días para que no huela mal y sobre todo en la cocina me gusta que huela siempre bien y a limpio y este porte incienso es tan bonito me lo ha traído mi amiga Daniela de Londres muchísimas gracias Dani la verdad es que ayuda a tener más de uno porque así toda mi casita huele súper bien mirad que cute y va a ir a limpiar el baño pero acabo de entrar a la cocina y no os vais a hacer una idea del disgusto que me acabo de encontrar aquí lo tenéis Dios mío es hora de ponerme mi serie favorita que estoy viendo por segunda vez espiar con Kiana Dunn y a limpiar me motiva porque así estoy entretenida mientras juego los cacharros vamos a limpiar la cocina con mucha alegría las ganas que tengo de fregar ahora mismo son nulas pero nulas nulas nulísimas y por fin he terminado de pegar todos los cacharros me ha llevado más de 20 minutos pero no pasa nada ya hemos terminado es la hora de hacer el iftar he pensado en hacer unas spring rolls unos rollitos de primavera de verdura pero acabo de caer en que no tengo muchas verduras en casa pero tengo repollo, zanahoria, tengo champis que los tengo aquí y tengo cebolla que ya he cortado ayer en juliana lo cual me facilitará mucho la tarea porque como ya está cortada simplemente voy a echarlo a la plancha y voy a cortar y rallar las zanahorias y cortar los champis muy chiquititos y como tengo hoja filo será muy fácil enrollar las spring rolls así que vamos al lío que me desvío primero vamos a comenzar rallando 3 zanahorias es la cantidad que he visto correcta para hacer varios spring rolls y este repollo lo he partido por la mitad y he vuelto a partir una mitad por la mitad para ir cortándolo en rayitas bueno, en rodajas chiquititas chiquititas muy finas para que se cocine súper bien primero lo he cortado en rodajas como podéis ver y ya lo he ido pues triturando con el cuchillito poquito a poco para que se quede muy fino he cogido y en la sartén he añadido cebolla más la zanahoria rallada y les he puesto un poquito de sal y pimienta para que suden y a continuación he añadido el repollo para que se haga bien lo he ido removiendo poquito a poco para que se vayan juntando todos los ingredientes y se cocinen bien y he añadido un poquito de agua y he tapado la sartén con mucho cuidado de no quemaros para que con el vapor el repollo se cocine mejor después he rallado un poquito de jengibre porque me gusta más el sabor fresco del jengibre y se lo he añadido a nuestra mezcla de cebollita, zanahoria y repollo por cierto, no sé si sois fans del ajo pero yo le he añadido un poquito de ajo a la cebolla porque la mezcla de ajo con la cebolla me chifla y me encanta mientras lo he dejado enfriando he cogido y he puesto atún en un tacito he cortado aceitunas negras y he rallado un poquito de queso tierno porque voy a hacer unos paninis con pan de molde que nos gustan mucho a mi ayaja porque son súper rápidos de hacer y cuando no nos apetece comer mucho pues son la cantidad ideal para un iftar he puesto tomate frito si no tenéis tomate hecho natural uy, ahí está sunset como siempre que le encanta el atún y siempre que lo huele pues salta a la encimera de la mesa bueno, entonces hemos puesto atún encima del tomate frito aceitunas negras y el queso que hemos rallado previamente y orégano y ahora lo vamos a reservar aparte ya se ha enfriado nuestra sartén así que vamos a sacarla y la masa filo la vamos a cortar de una forma súper sencilla para que os salgan muy bien los spring rolls esta es una técnica que me ha enseñado mi surga y la verdad me ha ayudado un montón porque ahora sé cómo hacerlo bien correcto y sin que me salgan pues mal las medidas de la hoja filo sin gastarla y sin que se me estropee voy a coger una servilleta normal como veis estas del Mercadona que son pequeñas y la voy a usar como una regla medidora de la cantidad que quiero cortar la voy a cortar por la mitad y después voy a volver a cortarla por la mitad así nos aseguramos que tenemos las mismas cantidades con la misma medida en el mismo corte cuadradito y muy bien hecho lo reservamos y cortamos el resto de la masa filo que nos quede primero voy a cortar el resto del cuadrado que me sobra para no gastarlo esto me puede servir para hacer breguas de pollo así que genial lo vamos a reservar también para la próxima vez y así no desperdiciamos masa y nos va a quedar todavía un poquito de masa filo por cortar así que vamos a ir siguiendo las mismas indicaciones la cortamos igual por la mitad y así nos saldrá la misma medida que hemos hecho con las otras anteriores ahora tenemos que asegurarnos de taparla muy bien yo os recomiendo que cojáis pues un trapito fino un trapo que esté limpio que esté nuevecito para taparla y que no se nos estropee cogemos un poquito de aceite de girasol y ponemos el cuadrado en forma de rombo lo mojamos muy poquito muy poquito y vamos poniendo la cantidad que necesitemos en la mitad del rombo ahora vamos a coger los extremos del rombo y lo tapamos por el medio y voilà súper sencillo vamos enrollando 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 y ya no hace falta ni ponerle harina ni nada porque con la misma cantidad de aceite que hemos hecho antes ya se van cerrando solitas y se quedan muy bien muy crujientes y muy cubis mirad que bien súper sencillo y no es para nada difícil es la primera vez que las hago así que no lo veo tan mal volvemos otra vez a hacer el mismo proceso mismo procedimiento cerramos por la mitad y vamos enrollando de abajo arriba y dejamos la parte en la que se cierra por debajo para que no se nos abra en el horno ahora si tenéis una brochita podéis repasar el resto de los rollitos que hemos hecho con aceite de girasol lo que nos ha sobrado y meterlo en el horno bueno los rollitos de primavera los he dejado en el horno a unos 150 grados durante media horita o incluso 20 minutitos pero si os corre prisa subidle un poquito 180 y se harán más rápido como aún queda tiempo todavía son las 20 y 24 así que después de empezar ya comeremos por lo cual los voy a dejar media horita hasta que se hagan súper bien y estén crujientes y calentitos para la hora del iftar que rico y que hambre la verdad es que estoy agotada no siento las piernas estoy súper cansada normalmente los días no suelen ser siempre así solo en casa se va a trabajar se hace deporte se hace un montón de cosas en el ayuno y quiero que veáis que en realidad es una rutina normal y cotidiana que no pasamos hambre sed bueno un poquito sí sobre todo en los meses calurosos del verano pero que se lleva bien para esa gente que dice yo nunca podría hacerlo me moriría de hambre y de sed no hemos muerto es más algo mental porque cuando te despiertas tu cerebro ya asimila que tu estómago no va a recibir ningún tipo de alimento y así tu estómago no ruge y le saco el el reto ya recura se cita y la se cita la ha sido un día muy duro durísimo el peor día sueño hambre nada y está todo el día de pie ahí en la calle haciendo cosas en lo peor en el campeonato ahora compites con un cuadro y de ganas de cabeza no, no, en serio, estoy rácido no, en verdad, en el que va el día no campeón sólo tiene 20 días no es por no dormir y estar todo el día afuera no dormir es lo peor se lleva porque hay gente que se levanta del entreno para ir a trabajar y antes que tienen que comer y prezar a ver, rezarleleciao y eso que ahora estamos en primavera, no como en verano que esa es a las once y media o por ahí Pero rezas, estás lleno, aunque estés reventado del sueño, estás lleno, tu tripa está llena de comida y vas a dormir y no puedes, te despiertas cada dos por tres, luego a las cinco y media te tienes que despertar, no duermes, con suerte duermes cinco horas, y tú no puedes, alguien que trabaja, imagínate, alguien que trabaja de lunes a viernes, no puede aguantar cinco horas diarias, la hora es siesta y tal. De una cosa a otra, por lo menos te tiras diez días de ramadán mal, luego ya pues a lo mejor te adaptas. Te adaptas, sí, sí. Yo alhamdulillah no he tenido dificultades con el ayuno en ese sentido porque sabes que estaba llenando voluntariamente los meses previos, primero para recuperar el fin y segundo porque me apetecía, y siento que de verdad estoy súper hartada al ayuno, no al sueño, porque sí que cuando me despierto a las cinco y tal, estoy un poco cansada, pero luego al volver a dormir pues me viene bien, pero si no pudiera dormir después seguro que estaba bien reventada. Dejadme ir a que un poco dormir un poco. Se me van a quemar las croquetas. ¡Haz cobrado, palini! ¡Ay, mi, 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 mi! Bueno, como he sentido que me estaba quedando un poquito corta de comida, he hecho también esta sopita rápida de verdura que tiene un tomate, una cebolla, tres patatas, dos zanahorias y especias solo pimienta negra, jengibre y sal. También le he puesto un poquito de nata para que esté más espesita, más líquida, mejor dicho, así que espero que esté muy buena. Ahora vamos a probarla y ver qué tal, porque en general a mí las sopas de verdura me encantan con calabaza y tal. Y así es como han quedado nuestros rollitos. Mirad qué tiernecitos están y que doraditos. Bueno, este es nuestro humilde iftar. La presentación tampoco es la mejor, lo sentimos mucho por el detalle. Da igual. ¡Haz cobrado! Qué rico sopita de verduras, los paninis de pan de molde y nuestros rollitos de primavera. Y vamos a ver nuestra serie favorita que es Sabaumar y un Hattab, a la vía de los barcos. ¡Saha! 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 Muy suave! ¡Saha! Acabamos este vlog con esta cosita bonita ya con el pijama puesto y a descansar para otro día porque ya es muy tarde. ¿A que sí, Sunset? Buenas noches. Good night. Que tengáis una preciosa noche, queridas. Bye. ¡Gracias!